hola a todos soy Aileen me acompaña como siempre vamos a continuar nuestra guía del Tomb Raider 4 The Last Revelation ven como el Tomb Raider 4 el de Hitler la última fase la jugó Anarel realizó el lago sagrado yo voy a realizar la gran sala hipóstila tengo que irme al templo de Karnak porque aunque él hizo el lago sagrado la última parte era quedarse en el templo de Karnak voy a hacer la gran sala hipóstila como ha dicho Anarel ya sé que en la gran sala hipóstila hemos pasado pero sólo era pasar de largo sólo había que cruzarla ahora hay que realizar la fase porque tenemos un objeto importante que se llama la llave la llave de la sala hipóstila por lo tanto ahora vamos a acceder a la parte guay de la sala empezamos dejándonos caer por esta rampa mira cómo cambia el sitio has visto si no tiene nada que ver no tiene nada que ver el suelo el relieve totalmente diferente si si hasta la iluminación todo 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 vamos a encontrarnos con los minjarabes de nuevo ahora vienen más fuertes que nunca vamos a equiparnos la fiel escopeta y a darles caña ven aquí minjarabe no te tengo miedo no te lo tengo miedo cuando haga eso no le podréis dar que esconde la espada entonces si algunos os soltarán munición como este incluso un arma que qué arma crees que puede ser enseguida luego más adelante lo vas a descubrir por este hueco hay munición en los rincones que yo me creo que salto y que arregló más cinematográfica mira viene decidido además ha sido una muerte ahí rara pero no pasa nada es que ha aparecido en juá de un salto y muy de muy de cine definición bueno para dónde me tengo que ir por la izquierda por la izquierda y por aquí abajo no 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 hoy voy por dónde me voy yo aquí van a aparecer más niñar ya sabéis pegáis a ellos de cerquita no os darán es cuando eso eso que mueve las espadas no le podréis dar así que tiene que tener la espada abajo con de alarma una vez esconde el arma o te va a pegar ahí un tajo sabes cuando te va a atacar es vulnerable y ahí tienes que disparar no malgastes tus balas cuando esté haciendo el baile ese de la muñeca porque eso no tiene ningún tipo de las balas no le dan no sé por qué yo creo que es que mueve las espadas y para las balas así rollo rollo naruto o algo de eso si aprendió esa técnica vamos a ir por este hueco de aquí nunca me acuerdo de usar el botón de agacharme me quedo ahí un poco parada pues lo que os decía el vídeo anterior que el ara capaz de bajar hacia adelante no tiene que bajar de culo en el siguiente tomb raider que es el 5 el tomb raider donde se reúnen dan a lara por desaparecida y se reúne toda su familia el mayordomo la gente que le ha conocido a lo largo de sus aventuras y rememoran historias de lara de cuando ella estuvo pues corriendo sitios y consiguiendo reliquias vamos a que usar la llave de la sala y postre el lugar al que no podíamos acceder la parte sagrada de la sala colores que magnifica la sala y estos magníficos ninjarabes se vuelven a ponernoslo difícil aquel de allí tiene incluso un arma especial no está ya no a veces saca una pistola ahora 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 no venga ahora ahora caído al fin vale bueno como os decía a veces sueltan munición o a veces como en este caso sueltan armas la suti la suti por segunda o tercera vez otra vez ya veis que las tenemos y tenemos que ir por hacia abajo por ahí abajo por ahí abajo encargaros de los ninjarabes con la escopeta os recomiendo yo ay que me he quedado encajada de verdad es que este mando en fin aquí os va a salir más ninjarabes como podéis imaginar aquí hay que ir por en medio ah tenemos que ir por en medio si es que no he practicado mucho la fase no os vayáis a pensar yo te guío si yo me he quedado un poco por ahí por aquí por en medio eso es y aquí saldrá el último de la zona ahí está escondió la espada ese fue su error ahí está eso es bueno no me he curado hasta el momento y me voy a utilizar solo un pack pequeño ya habéis visto que los ninjarabes con la escopeta caen con facilidad aquí tenemos útiles bengalas y tenemos que subir a la primera planta de esta sala hipóstila que es ahí arriba vale os subís a este escalón saltáis y ella aquí llega vale si como habéis podido ver una sala hipóstila no hay que subir por arriba tenemos que subir más arriba vale perdón es que luego tendré que venir por aquí atrás claro luego habrá que ir por ahí pero aquí hay que activar una palanca si tenemos que activar una palanca para luego ir hacia donde yo me estaba yendo vale voy a guardar por aquí arriba eso es por si me caigo más que nada no tener que dar otra vez toda la vuelta habéis visto que morir no los ninjarabes nos van a matar no yo no estoy utilizando el truco de las armas aunque si lo queréis utilizar lo dejo siempre en el primer vídeo es que el control es muy malo aquí si en el primer vídeo de la lista de reproducción de esta guía vale en la descripción de ese primer vídeo ahí está el truco de todas las armas y un montón de munición como os decía una sala hipóstila es una sala sagrada donde iba la gente a rezar la primera sala del templo claro con un montón de columnas y la gente iba a rezar bueno os soltáis y os cogéis así ella activa esta palanca ya está y ahora tenemos si quieres te descuelgas o si quieres vas por aquí voy a ir por aquí tenemos que ir hacia atrás claro que yo ya me iba directa y digo no no antes hay que darle esa palanca porque si no en la sala a la que vamos ahora no podríais acceder porque la palanca baja una una rampa bueno una una trampilla que os permite ir por el techo hasta el final hasta el fondo de la sala ha sonado una música que es como la de que más bien del Tomb Raider pero versiones hipcia o algo así es una música hipcia y me encantan las músicas del Tomb Raider 4 tanto que he decidido incluirla en nuestra selección de músicas de videojuegos con fantasía que es un área más de nuestro canal te animo a visitar el canal en la página principal porque ahí vas a encontrar todas las secciones con las listas de reproducción de los juegos que hayamos hecho y de los que vamos a hacer los terminados, los actuales y noticias sobre los próximos juegos que vamos a poner de hecho ya mismo voy a poner una encuesta para que elijas entre cuatro juegos que te voy a dar les vamos a dar a elegir entre cuatro juegos diferentes para que elijas el que más te guste y lo haremos en los directos que a partir de ahora en verano serán los sábados los sábados, si solo en verano porque yo estoy trabajando y no me puedo quedar el domingo hasta tarde aquí, si, mirad, mirad hasta... si, voy, un momento es que quiero coger estas balitas hay un tío que te viene muy emocionado, eh mirad, mirad, mirad es que... mirad, mirad como bien he decidido viene pero... claro ha caído rápidamente ha caído es que, de verdad bueno, la palanca que hemos pulsado antes es esta trampilla fuera a la que muevo ah, tenemos que ir por aquí, ¿verdad? si, por aquí y subir arriba vale vale y también esta trampilla nos sirve de pasillo a su vez para... para pasar no pasa nada yo voy a guardar es que... no voy muy segura no, no, no me fío, eh no pasa nada yo ya guardo y salto con mayor seguridad ¿sabes? vale y cambio de cámara, digo, ¿qué ha pasado? ¿veis esa roca? porque... si, vamos a equipar nuestras armas las que no gastan balas porque hay que dispararle a esa roca que no parezca sí ir probando hasta que le deis, ¿vale? ya está es raro, es raro nos venimos para acá porque hay que bajar pero... esa sí a ver ya quita un poquito de vida también podéis hacer lo de pulsar el botón X caer en la plataforma anterior pero bueno, yo... la verdad no veo mucho... dejamos caer porque la roca ha abierto un poco enorme y ahora podemos ir hacia la izquierda sí aquí aquí yo aquí me quedé... yo en la roca me quedé mucho tiempo porque no sabíamos que había que pulsarla madre mía hay dos entradas, ¿vale? tenéis estas de la izquierda que las vamos a dejar por ahora porque primero tenemos que adentrarnos aquí en la... al fondo, a lo más oscuro al fondo vamos a encontrar una serie de... de interruptores os tenéis que poner en la rayita de la segunda baldosa aquí más adelante más adelante a ver, esta esta, esta baldosa está de aquí ahí, ahí ahí, ahí hasta que... voy a soltar esto porque es que luego ella se... puede quedar... ¡ay! ¡uy! ¡uy! que pes... que me caigo, que me caigo quería que no... Lara, sube si no sube descolgase y sube no, no quería subir ahora, 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 ahora sí tenéis que poner en esa segunda raya de baldosa y... seguir hacia arriba no hay que saltar hacia atrás ni nada vamos a encontrar una serie de interruptores una especie de... de cosas que hay que girar y... el palo tiene que apuntar hacia la izquierda ahora lo vais a entender sí veis este palo de madera lo tenemos que mover hasta que apunte hacia esa entorcha hacia la izquierda todas van a ser igual hacia la izquierda así que lo único que tenéis que hacer es moverlo y... darle la vuelta entera o... sí pueden... lo tenía que haber hecho desde el otro lado no pasa nada ahora que lo pienso, no pero... no pasa nada porque gira en ambas direcciones pero... pero bueno ahí, hacia la izquierda seguimos y vamos a encontrar dos más de sus cacharros y hay que hacer que todos apunten hacia la izquierda es la única manera de resolver el puzzle, ¿vale? todo esto es para mover un artefacto un obelisco colgado en el techo que lo... lo veis en los pies de Lara, ¿vale? en la sala de abajo y si todos estos cacharros apuntan hacia la izquierda entonces... podremos activar un interruptor sucederá algo que nos va a dar un objeto que necesitamos sí los Tomb Raider son así haces algo que en apariencia no tiene sentido y luego... y luego recompensa ah, está ahí creía que era ese y digo lo no es muy pequeño, ¿no? muy pequeño vale, lo empujamos una vez a la izquierda y ya sabéis que yo soy Eileen quien me acompaña es Ann Arell estamos jugando a 1080 una guía del Tomb Raider 4 Dylan's Revelation el Tomb Raider de Hitler sí y que... nuestros vídeos duran aproximadamente gameplays comentados en español de aproximadamente media hora pero según el juego y la fase que estemos realizando el vídeo puede ser más largo o más corto ya lo sabéis estamos haciendo un montón de juegos más no solo Tomb Raider también podrás ver Fallout, Final Fantasy, Terranism, Illusion of Time juegos de diferentes... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Jajaja! creía que estaba más bajito hago un pequeño corte y regreso aquí ya he vuelto al punto en el que me rompí el cuello ahora ya sé que estaba más alto de lo que me imaginaba ¿verdad? sí sí, bastante más alto pero bueno no me ha costado mucho regresar porque ya sabes que guardo a menudo precisamente por el tema de que si sucede lo que acaba de suceder haber muerto horriblemente tener ahí cerca una partida y venimos ahora a esta entrada que os he dicho antes que pasarais de largo bueno, vemos una pirámide dentro de la pirámide hay un objeto que tenemos que conseguir ya tenemos que activar y para activar todo el mecanismo que tiene que ver con las tres cosas que hemos girado hace un momento le damos a la cadera y eso... lo carga de energía y como son obeliscos mágicos con energía pues lo ha reventado y esto sea bien y nos da un disco del sol y os diréis del sol como la estatua del sol la diosa del sol ¿vendrá algo que ver? sí, claro aquí hay que combinar diosa del sol con disco del sol y ahora tenemos un talismán del sol ese es el objeto que necesitábamos para continuar hay que bajar por aquí ¿verdad? ahí enfrente vale, pues voy a bajar con cuidado ahora ya lo sé aquí se ha abierto una trampilla para poder salir salir de esta zona ahora vamos a seguir es un cambio de zona no de fase mirad como ha cambiado las paredes sí, totalmente me encanta yo creo que los hicieron los niveles por separado las zonas incluso sí y vamos a utilizar aquí el talismán del sol que acabamos de coger ¿vale? ahí va uy tira un poquito atrás Lara, hija es un poco un poco tiquismiquis a la hora de poner el objeto tiene que ser en el punto exacto ella como buena arqueóloga lo sabe y mirad se activan una serie de rayos mágicos egipcios azules con magia de antigua perdida elevan la estatua hacia arriba por eso es la diosa del sol y entre esos dos obeliscos activa el poder de las puertas no me puedo mover hasta que acabe la escena ya el poder ha dejado a Lara ahí observando impactada y tenemos que salir por la puerta de enfrente a ver os explico en el agua encontraréis un túnel acuático que os llevará a coger cosas y por los otros lados también habrá para coger objetos munición y etcétera no hay ningún arma nueva solo munición y demás ¿vale? quien quiera ir que vaya nosotros vamos a coger yo me voy a ir para la salida ya sabéis que os enseñaremos donde están los mejores sitios para coger munición pero que no me voy a parar a cogerlas porque incluso sin haber cogido nada y sin haber realizado el truco ya habéis visto que me he matado a los tullarabes sí vamos a tirar la bengala porque os puedo decir que luego ella la tira no se coge a donde tiene que ir y entonces tenemos que ir hacia ese hueco de la pared que hay allí sí enfrente y para subiros a la piedra más alta como acabo de hacer ¿vale? que ella ay en el techo tiene un control un poquito oh no un murciélago me está mordisqueando no que va a pegar la rabia sí los murciélagos pegan la rabia la llevan en su saliva yo lo sé porque voy a trabajar en microbiología y lo sé muy bien lo sabe sí lo sé y ahora para dentro para el hueco y ya seguiremos hasta que ella se pueda poner de pie y así liberarnos de esos molestos murciélagos hay al otro lado hay munición hay munición sí el hueco de atrás tiene cosas para coger pero nosotros solo nos pararemos a coger los objetos necesarios para seguir la fase y las armas y las armas nuevas también me pararé bueno si a mis pies hay un pack para curarme lo voy a coger evidentemente aquí si quieres echa un guardado porque hay que pegar un salto importante bueno tenemos que saltar ahí enfrente por ello como Anarel me ha recomendado voy a guardar la partida y ahora saltamos venga Lara muestra tu poder y Lara lo ha hecho bueno vamos a venir saltamos en la parte de arriba de estas columnas sí y tenemos que bajar ¿verdad? sí vale tenemos que ir por este hueco de ahí por ahí parece una ventana por ahí ya sé que no hay ninguna baldosa cerca pero si nos inclinamos un poquito para un lado yo creo que ella se podrá coger sin ningún problema sí puedes ver ella es ágil y sabe trepar claro no otra vez el murcié a la hoja ya está ya está oh no otro hay como tres ya está ya creo que ya está creo que ya está vale ahora aquí hay que bajar abajo del todo me descolgo más Anarel sí descolgase por si acaso que sólo he visto la fase una vez ¿sabéis? estoy haciéndola casi nueva ahora con vosotros y ahora vamos por aquí ya estamos acabando habéis visto así una fase colpita y hemos llegado al final de la fase bueno yo me voy a quedar aquí a la altura de esta columna aquí después allí lo único que tendréis que hacer es usar el amuleto de Horus bueno eso lo hace una escena en la siguiente fase sí lo hará Lara en una escena si seguís habrá una escena la vamos a dejar aquí y la siguiente fase se llama creo que es la tumba de Semerker la tumba de Semerker se va a encargar de hacerla Anarel podréis ver una escena donde Lara y Werner tienen un encontronazo y siguen sin ser amigos así que si te gusta nuestra guía del Tomb Raider 4 suscríbete al canal deja un comentario dale a me gusta nosotros te vamos a traer un vídeo nuevo cada semana y recuerda que hay muchos más juegos que estamos haciendo en nuestro canal así que nada te espero para la próxima semana nos vemos